Este domingo, día 1 de julio, comenzarán a trabajar los cuatro nuevos guardas rurales que ha contratado el Ayuntamiento de Villanueva a la Serena a través de la Concejalía de Agricultura. Se cumple así el acuerdo alcanzado con los colectivos agrícolas de la ciudad para incrementar el número de agentes con el fin de vigilar todas las zonas agrícolas de nuestra ciudad. El concejal de Agricultura, Ismael Huertas, expresa que así se aprobó en pleno. La ordenanza se aprobó, como bien sabéis, y bueno, esta ordenanza lo que viene a decir es que se cobrará una tasa de 5 euros por hectárea de secano y 6 euros por hectárea de regadío. Además de cobrar a cada diseminado un total de 9 euros. Con ello lo único que pretendemos es cubrir los costos, los costes que va a suponer la contratación de estas cuatro personas, así como lo que es todo el tema de logística de vehículos, telefonía, indumentaria, es decir, todo aquello que conlleva el funcionamiento de la guardería. Decir a toda la gente, bueno, que los guardas van a estar a disposición de todo el mundo, van a estar sobre todo trabajando exclusivamente en jornadas por la tarde, en siesta y por la noche, es decir, van a empezar a trabajar a las 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana, ininterrumpidamente, va a haber diferentes grupos para, en definitiva, bueno, intentar reducir lo que son el número de robos y el número de atracos que hay en nuestra zona, sobre todo lo que es la zona de campo, la zona agraria, y bueno, en definitiva, conseguir el fin último por el que se ha creado esta guardería y se ha creado lo que es la ordenanza fiscal reguladora, es decir, que en definitiva se reduzcan lo que son todos los robos que se producen tanto en el campo a nivel agrario como en los chalets y los diseminados que hay en los mismos. Huertas destaca que de esta forma se controlarán los terrenos agrícolas con el fin de evitar los robos que, como sucede todos los años, se incrementan en la época estival. Esto no implica, añade, el que haya más robos. Sí, bueno, precisamente la semana, al principio de esta semana tuvimos una reunión en Don Benito con los cuerpos de seguridad y bueno, es lo que siempre han comentado, incluso las reuniones que nosotros siempre tenemos aquí en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, tenemos dos o tres reuniones anuales para preparar un poco lo que es todas las campañas que se hacen, campaña del olivar, campaña del secano y campaña de fruta y tomate, para intentar un poco coordinarnos con las fuerzas de seguridad y dar unas pinceladas, unas ideas básicas a los agricultores para intentar reducir lo que son el número de robos. Como bien sabéis, un robo es muy mediático, cualquier tipo de robo es muy mediático y en los medios de comunicación muchas veces salen publicados robos y a la opinión pública se piensa que realmente el índice de robos aumenta, ¿no? Pero según los datos que tiene tanto la Policía Local, Guardia Civil como Policía Nacional, así como la Guardería Rural del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, los robos prácticamente se mantienen, el número de robos prácticamente se mantiene de un año para otro. Es decir, hay fechas en las que quizás repunta un poquito, pero hay otras fechas que disminuyen y en un global del año completo prácticamente el número de robos se mantiene. Gracias.